realmente buenos días profesor y compañeros este es nuestro proyecto creado por reina marilín maría y mi persona carlos inicialmente vamos a ponerse presentó el login y acá estábamos en registro acá se puede seleccionar entre administrador tramitador o cliente se va a hacer un rol de administrador cada vez resaltar que el usuario se loguea mediante el número de cédula y la respectiva contraseña que se digita a la hora de hacer el registro por acá el rol de administrador permite habilitar y deshabilitar los forms y crear los formularios en este caso vamos a crear un formulario se selecciona el título de dicho formulario la cantidad de preguntas y la fecha acá bueno se quita la pregunta y se selecciona si quiere que sea de respuesta directa selección única o selección múltiple en este caso esta primera será de manera directa la segunda será de selección única y la última será de selección múltiple toda esa primera será de urging 14 mil 15 mil Gracias. ¿Qué falta en el caso? Bueno, faltaban dos. Ahora en esta siguiente faltaría solo la que se haría en este momento. Gracias. Ahora vamos a crear un rol de cliente. Gracias. 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 Como ven, el usuario tramitador, bueno, ya se había hecho anteriormente. Acá nada más se ingresa su número de cédula y su respectiva contraseña. Gracias. 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 Gracias.